Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo. Yo me casé y me embaracé luego, luego, y pues nunca piensas lo peor, ¿no? O sea, no dices, ay, lo voy a perder. Y no estoy de acuerdo con avisar hasta los tres meses, porque eso hace que nos sintamos tan solas. Yo traía un vacío interno con el tema de las pérdidas de embarazo mío, que a veces yo decía, qué gacho, Dios, el universo, quien sea, de haberme puesto en un trabajo en el que son muchos niños a lo mejor no deseados y yo queriendo tanto el ser mamá. Pues hay días difíciles en los que te llega un niño con un abuso de un grado grande que te parte el alma, pero siento que ese coraje lo he sabido canalizar para que se le haga justicia. Y a veces me da mucha impotencia porque los sistemas de justicia y fiscalías, etc., a veces no trabajan en conjunto y a veces están viendo temas políticos lejos de ver los temas sociales que verdaderamente importan, que es que esta niña encierren a su violador. Por ejemplo, los comentarios que yo me echaba que se volvieron virales en redes, pues sí, a lo mejor venían de una Mariana que nunca había visto la necesidad de su estado, de su país. ¿Y sientes que de repente la percepción que puede tener el público en general de ustedes se aleja mucho de lo que ustedes son en realidad como pareja en la intimidad? Pues es que aparte yo siento que un hombre machista no podría con una mujer como yo. Sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislin Derbez y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Oigan, pues hoy tenemos una invitada impresionante que es Mariana Rodríguez. Muchos ya la conocen. Y me impresiona que en los últimos cinco años has hecho una cantidad de cosas que yo no entiendo. Porque primero fuiste influencer. Después te convertiste en empresaria. También colaboras en el DIF de Nuevo León. Y estás a punto de ser mamá. Y tienes una agenda llenísima de mil cosas. Tú al tiempo estás viajando, haciendo con tu esposo Samuel. Por favor dime cómo le haces para balancear todo eso al mismo tiempo y no volverte loca. Pues mira, sí ha habido como diferentes Marianas a lo largo de estos cinco años. Tanto como he cometido errores he aprendido muchísimo. Creo que la evolución que la gente ha visto en mis redes sociales pues ha sido una evolución de la vida que todos tenemos, ¿no? O sea, a mí me tocó pues hacerlo público. Una decisión que yo tomé. Pero pues es una evolución desde que estaba estudiando, me gradué, me dio Anillo a Samuel, me casé. Porque además terminaste haciendo algo que nada que ver, ¿no? Porque estudiaste psicología. Sí, estudié psicología. Bueno, nada que ver y sí, porque sí lo utilizo todos los días. Pero ahorita estoy viviendo una etapa en la que como que siempre soñé ayudar a los demás y fue algo que me inculcaron desde chiquita. Y ahorita la estoy viviendo con un sector y una población con la que nunca pensé, eso sí. O sea, como que veía mi ayuda con los adultos, no sé, con los adultos mayores. Y nunca pensé que con los niños como violentados o abusados de un estado. Y es como un sector que, pues no, yo nunca había escuchado de él. No sabía que existía. Y dime una cosa, o sea, porque, bueno, o sea, tienes apenas 27 años. ¿En qué momento sientes que tu vida se empieza a ir hacia este lado nuevo que es con los niños en el DIF y todo lo que estás haciendo por niños y jóvenes? O sea, ¿por qué de repente decides enfocarte ahí? ¿Qué fue lo que de repente te movió? Y dijiste, no, es que aquí es. Esto es lo que realmente me apasiona. Pues, mira, las redes sociales a mí me ayudaron muchísimo a crecer como mi audiencia y en pandemia también. Y cuando empezó la campaña de gobernador de Samuel, yo cuando me casé en marzo del 2020, no pensé que fuera a ser tan rápido que él se lanzara para gobernador. O sea, ¿no te lo imaginabas tanto? ¿No era como plan? No, o sea, sí sabía que era una ambición de él, pero no sabía que así en el corto plazo de en un año empezamos campaña, ¿no? Entonces, pues obviamente si es un sueño de él y pues es ayudar a las personas, yo lo iba a acompañar. Y entonces en la campaña mucha gente le asesoraba que yo no estuviera presente. ¿Qué por qué? Y no por nada, pero... Como si fueras a afectar la imagen. La excusa le decían es que en vez de ser una persona que le pueden abrir frentes y criticar, ahora éramos dos que podían cometer errores y que pues éramos como los targets, ¿no? Entonces, Samuel me dijo que eso no importaba y que quería que yo estuviera con él en la campaña. Entonces, pues toda la campaña estuve pegada y para mí era un tema como, díjole, ¿cómo le voy a hacer para manejarlo en redes? Porque la política no es bien vista en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a hacer para manejar como mi vida? Que yo tenía compromisos con marcas, mi vida personal y también la vida de la campaña, porque la campaña era 24 horas. Entonces, pues encontré un mecanismo de involucrar a la gente dentro de la campaña. Estuvo padrísimo porque mi primer día, pues estuvo triste porque empezamos en cuarto lugar. Nadie nos abría la ventana del carro para darles tipo un folletito, nada, saludarlos y ver la evolución de la campaña hacia el final en donde la gente iba hacia nosotros. Apoyamos a un chorro de emprendedores también en la campaña. Entonces, ver esa evolución estuvo muy padre y yo antes de empezar le decía a Samuel que cuando él ganara, porque él estaba muy firme que iba a ganar desde un principio, yo no quería participar. O sea, yo, cada quien sus cosas, como lo habíamos hecho en el Senado, o sea, él en la política y yo en mi tema privado, y le había dicho que así quería que fuera si él ganaba la gobernatura. Entonces, esa era la idea que yo traía en marzo. Y cuando me toca ver la necesidad que existe en el Estado, los polígonos de pobreza que hay, cuántos emprendedores también emprendieron en pandemia y cuántos perdieron su negocio por la pandemia. Pues sí. Dije, híjole, pues qué fácil decir, yo regreso a lo mío, a lo cómodo, a lo que me genera, pero qué triste y nunca me lo voy a perdonar el no haber hecho nada cuando tuve la oportunidad. Entonces, antes de empezar el gobierno decíamos hoy, pues no quiero el puesto tradicional de la presidenta del DIF, como que quiero poderme involucrar en más temas como los emprendedores, como los animales, salud mental, violencia obstétrica, como que muchos temas. Y entonces hice una lista de 10 temas en los que yo me quería involucrar. Y pues hicimos lo de la oficina de Amara Nuevo León. En Estados Unidos, la esposa del presidente tiene una First Lady's Office, les dije, haz de cuenta que quiero eso, pero a nivel local. O sea, que yo pueda manejar mis temas sin presupuestos, sin nada, o sea, nada más involucrarme, ayudar y cooperar con las diferentes secretarías para que se hagan posibles los proyectos. Y así fue como empezó la oficina de Amara Nuevo León. Y también, pues ya me habían dicho que las adopciones y capullos me iban a cambiar la vida, pero no pensé que tanto, o que me iba a encantar tanto el tema. Y los niños siempre me han gustado. O sea, fui maestra de baile toda mi vida. ¿Eras niñera desde siempre? Sí, desde muy chiquita fui niñera. Y entonces, pues, sabía que me iban a gustar los niños, pero no sabía que el tema de las adopciones me iba a mover tanto, acogimiento familiar. O sea, si fue realmente algo que te sorprendió y te agarró, o sea, de imprevisto. O sea, si tú me hubieras preguntado hace un año y dos meses que qué iba a hacer, yo te iba a decir que diez temas. Todo lo otro que me acabas de decir. Y sí los quiero hacer. Son seis años y sí los quiero hacer. Pero encontré una institución tan descuidada, tan olvidada, y con tanto potencial, porque de 500 niños podemos agilizar las adopciones de muchos que me enamoré. ¿Qué parte de eso sientes que fue lo que se prendió adentro de ti para decidir involucrarte tanto? Pues yo hasta me enojaba con... O sea, hubo algún momento así. Yo siento que yo traía un vacío interno con el tema de las pérdidas de embarazo mío, que a veces yo decía, qué gacho, Dios, el universo, quien sea, de haberme puesto en un trabajo en el que son muchos niños a lo mejor no deseados y yo queriendo tanto el ser mamá que dije, o sea, por algo no me han dado la oportunidad de ser mamá y a lo mejor este vacío lo voy a usar como la fortaleza para mover tantas cosas, ¿no? O sea... Qué fuerte y qué bonito que digas esto porque siento que la mayoría de la gente, muchas mujeres hemos pasado por una pérdida, me incluyo, y no lo decimos. O sea, creo que es la primera vez que lo digo en este podcast. Y sí, o sea, creo que a mí también me pasó vivirlo como a ti y a muchísimas mujeres. Yo creo que incluso, no sé si es a la mayoría, pero a muchísimas nos pasa que perdemos bebés en las primeras etapas del embarazo y obviamente incluso en etapas más avanzadas o cuando ya nacen y de verdad es de los temas que más tabú son, de los que menos se hablan y me encanta que lo estés abriendo porque es muy doloroso. Incluso, o sea, yo que me pasó antes de los tres meses, a pesar de que fue en esa etapa tan temprana, se siente muy feo, duele mucho. Y como que dices, ¿algo está mal con mi cuerpo? ¿Qué me está pasando? Te sientes rara. Yo no voy a poder ser mamá nunca más. Te sientes rara. ¿Y tú qué sentiste? Yo nada más platiqué mi primer pérdida. Yo me casé y me embaracé luego, luego. Y pues nunca piensas lo peor, ¿no? O sea, no dices, ay, lo voy a perder o nada. Entonces, me tocó vivir un proceso muy sola porque también era cuando estábamos en plena pandemia que hasta los ginecólogos te pedían prueba de PCR para ir a la cita. Entonces, no era como ahorita que vamos con la cita de un día antes. Y me tocó vivir un proceso muy sola, pero también muy público. Vuelvo a lo mismo, por elección mía y de Samuel, de haberlo hecho público tan temprano. Y no estoy de acuerdo con avisar hasta los tres meses porque eso hace que nos sintamos tan solas cuando lo vivimos. O sea, al contrario, tú sí estás contenta de haberlo anunciado y de que también la gente se identificara contigo por una pérdida y poderlo hablar públicamente, un tema que la mayoría de las veces las mujeres nos callamos. Sí, no, porque me voy a contradecir a lo mejor porque, pues sí, platiqué la primera, pero no platiqué las otras tres porque me presto a invento el embarazo por un tema político, quería llamar la atención y no era mi intención. O sea, de verdad que era una pérdida muy personal. Si algo le platicaba a mi mamá, pero ni siquiera a mis amigas. O sea, de verdad que me asqué tanto con la manera tan pública que lo viví en un principio y sí me di cuenta de cuántas mujeres lo viven y no lo platican. Entonces, como que no lo platicamos. No, no lo contamos. Y es un duelo, o sea, es un duelo por más chiquito, avanzado que esté el embarazo. No, y son momentos muy importantes como mujer en tu vida. O sea, a mí me pasó después de que tuve a mi hija Kai, pues no pasó mucho tiempo. Y después de que la tuve y pasó esta situación y también fue doloroso. Fue como que te haces una ilusión, aunque sea por poquitito tiempo, pero tu vida cambia por completo en esos momentos y de repente se disuelve todo. Se difumina y es como de, ya, no sucedió. Y te cuestionas muchas cosas que ahorita lo dijiste, el voy a poder, no voy a poder. Creo que eso es de lo más fuerte, como que no entiendes si tu cuerpo... Cuestionas tu capacidad. Tu capacidad, que si tu cuerpo va a volver a poder tener bebés o no. Hasta él me lo merezco. O sea, llegué a preguntar. Wow. A preguntar en general. O sea, a lo mejor no me merezco ser mamá. O sea, a lo mejor, no sé. O a lo mejor por eso me toca ver el tema de adopciones. Entonces, para mí en cada adopción se me hacía de repente el corazón chiquito porque yo decía, pues a lo mejor yo voy a ser una persona, una pareja que está adoptando en algún momento y no estaba en mis planes. O sea, como que nunca como pareja piensas antes de casarte y si no podemos. No fue un tema que discutimos. Entonces, me costó mucho. Cualquier mujer que esté viviendo por eso puede hablar conmigo. Yo siempre les digo, cuando conocidas pierden embarazos, les mando siempre unas flores y un mensaje porque el estar ahí para alguien puede significar o hacer toda la diferencia. Es tan profundo y tan fuerte para una que, claro, que necesitamos privacidad y no lo podemos hablar hasta después de que ya lo digerimos. Mucho tiempo después. Y no todas están listas para platicarlo cuando les pasa. O sea, cada quien en sus momentos y en sus tiempos. Exactamente. Pero sí, pues, que sepan que es un tema más común de lo que pensamos. Mucho más común de lo que se imaginan. Exactamente. Y que no están solas. Yo te quiero preguntar, o sea, ahorita que justamente estamos hablando de esto de las pérdidas, ¿qué se siente después de varias pérdidas ya por fin decir, ahora sí voy a ser mamá? Aquí está. ¿Cómo te preparas para ser mamá? ¿Qué sientes que has hecho distinto a lo que ya está establecido? ¿O qué planeas hacer diferente en esta nueva maternidad que estás teniendo? Pues, híjole, te digo que el miedo nunca se va. El miedo nunca se va cada vez que vas al baño y dices, ay, que no haya sangre. O sea, de verdad que es como un estrés postraumático que te queda. Y a mí me ayudó muchísimo encontrar un ginecólogo que entendiera mi proceso de lo que yo traía internamente. O sea, que me dijera, el día que tú traigas una inquietud de que, no sé, quieras ver o tener un eco, puedes hablarme y puedes venir. Porque mi mamá me platicó una vez que ella también tuvo dos pérdidas y que el ginecólogo le dijo, el miedo se te va a quitar hasta que no tengas a tu bebé en tus brazos. Claro. Pero se me hizo como fuerte el comentario lejos de empatizar contigo y entonces, pues, a mí me ayudó mucho esa empatía, aunque fuera hombre. O sea, porque, pues, a veces también dices, híjole, me vas a decir que me duele y no tienes que decir lo que estás diciendo. Y, pues, todos los días sigue siendo como un reto, pero ya ahorita que la siento moverse dentro de mí, pues, es como una reafirmación de que ahí está, está bien. Sí. Pero sí tienes razón, o sea, hasta que no las tenemos en los brazos y ya está ahí y dices, ok, ya estoy bien, ahí está bien, aquí están mis brazos, como que no te lo crees. No te lo crees. Sí. Y así sigo, o sea, como que puedo planear su cuarto, puedo planear muchas cosas, pero no sé. Pero no lo das por hecho. No lo doy por hecho y no sé qué vaya a pasar con mi vida, no sé qué cambios vengan, o sea, yo te puedo decir que quiero seguir con el mismo ritmo de trabajo, pero no sé, o sea, es como una, o sea, me da ilusión y también miedo a la vez de que mi vida cambia por completo y no sé hasta qué extremo, o sea, no sé si vaya a dormir, no sé si vaya a cooperar conmigo y mis horarios, entonces. Lo dudo mucho, fíjate. Los hijos sí creo que de repente vienen a picarte unos botones que no te esperas. Claro. O sea, creo que hay varias reglas de que todo lo que juzgaste y criticaste de otros niños o de otras mamás te va a terminar pasando a ti. Claro, literal. Y este, y sí, o sea, como que muchas veces dices, ay, yo sí creo que mi hijo va a dormir y va a comer súper bien y va a no sé qué, o sea, todo lo que te da ansiedad que no haga lo va a terminar haciendo el hijo y vas a tener que aprender a hacerte resiliente y fuerte. Claro. Pero fuera de eso es maravilloso, es de las etapas más increíbles y yo creo que lo más complicado de ser mamá es la parte social, fíjate. Y te lo digo porque tú vas a estar muy expuesta en ese sentido, ¿no? Y sí me encantaría decirte que por favor no te dejes llevar por la parte social del cómo ser, del deber ser, del qué dirán, del me tengo que ver como la mejor mamá y además la mejor empresaria y además la mejor haciendo todas estas campañas sociales, o sea, como que está cabrón hacer todo al mismo tiempo porque vas a sentir que tienes que trabajar como si no fueras mamá y tienes que ser mamá como si no trabajaras, ¿no? Y esa presión social creo que es lo que más nos cuesta trabajo y lo que más nos puede llegar a desconectar con nuestros hijos porque lo más bonito es la relación que tienes tú con tu hijo y que es demasiado íntima y que nadie conoce ni va a conocer y que nadie va a entender allá afuera, por más que quieras explicarlo o exponerlo allá afuera y que allá afuera siempre vas a ser criticada, siempre te van a decir cómo es posible que te fuiste de viaje sin el bebé, cómo es posible que lo dejaste para ir a trabajar al DIF o cómo es posible o porque ya no trabajas tanto y ahora nada más te volviste mamá, o sea, como que siempre va a haber críticas de todo lo que te imaginas y no es justo, ni modo, nos tiene que valer un poquito esa parte social de la maternidad y has pasado por tantas críticas, por supuesto que han cometido errores o que han hecho cosas que de repente dices ¿por qué hicieron eso? lo que sea, pero creo que a pesar de los errores, de la cantidad de críticas que de repente han llegado, de incluso difamaciones, a mí me parece que es una mujer sumamente interesante e inteligente y que de repente allá afuera la gente va y dice lo contrario, ¿sabes? y como que como lidias con esa presión social y con esas críticas y cómo te sobrepones porque yo te veo todos los días bien fuerte, bien acá, con la mejor actitud, a pesar de que allá afuera pueden estarte diciendo las peores cosas, tú estás así como de se me resbala, ¿cómo carajo se te resbala? A mí me cuesta, te soy sincera, o sea, si yo estuviera en tu lugar de repente se diría ¿cómo le hace? Pues mira, me tocó como te dije empezar con las redes sociales cuando era algo muy nuevo entonces me enfrenté a todo tipo de críticas ahí y sí me costaba ahí agarré callo pero me costó mucho o sea, sí al principio me afectaba de manera personal y sí me ayudó mucho como la actitud que Samuel tenía ya como un poco también curtido en el lado político este, que me decía o sea, Mariana, es alguien en un sillón escribiéndote eso y tú, o sea, triunfando en otra cosa como que ¿por qué? ¿por qué le haces importancia? y se reía cuando yo llegaba con un o sea, ve por favor lo que me mandaron y él se reía entonces a mí me ayudaba a no tomarme las cosas tan en serio y pues también el tener la expectativa de que vamos a agradar a todos es una expectativa muy errónea imposible imposible en cualquier ámbito en el que estemos o sea, hasta tú de actriz y yo en el tema acá social y político entonces cuando dejas de crear esa falsa expectativa hacia ti misma de que a todo mundo tengo que agradar creo que te liberas un poquito y de verdad que en todas mis etapas he tratado de hacer lo mejor que puedo con todos los errores que hemos cometido como te digo he aprendido me toca tropezarme de manera pública que eso hace que mucha gente opine pero vuelvo a lo mismo de que nosotros hemos decidido estar en donde estamos y creo que cuando tú ves el cambio desde adentro de lo que estás haciendo que era lo que te decía con las redes sociales que yo veía que estaba impactando a una persona que yo veía que esta persona me seguía que yo veo también en lo que hago hoy el impacto que tiene el formar una familia adoptiva el formar una familia de acogimiento que digo si alguien opina o no opina nadie me va a quitar esta alegría que yo siento al ver una familia formarse un niño irse con una familia entonces tengo mucho más como resultados tangibles personales y emocionales que a veces no se pueden compartir por el tema de la privacidad pero que me llenan y me motivan todos los días y si por ejemplo pues hay días difíciles en los que te llega un niño con un abuso de un grado pues grande este que te parte el alma pero siento que ese coraje lo he sabido canalizar para que se le haga justicia y a veces me da mucha impotencia porque los sistemas pues de justicia y fiscalías y etcétera a veces no trabajan en conjunto y a veces están viendo temas políticos lejos de ver los temas sociales que verdaderamente importan que es que esta niña encierren a su violador o muchas cosas pero si cuando cuando focalizas esa energía y cuando ves que es que con una vida que impactes totalmente o sea de verdad que con una vida que impactes lo demás si opinan no opinan o sea si sientes que ese es como el contrapeso que te mantiene a flote todos los días de decir me vale o sea acabo de lograr esto o acabo de hacer este impacto o me llegó este mensaje y esto vale toda la pena sí o sea de verdad que sí el ver hace dos semanas tuvimos seis adopciones y el ver esas familias completas como que dices todo lo demás está externo me vale eso es lo verdaderamente importante y eso es por lo que trabajo todos los días además siento que que todos estos errores de los que estamos hablando estos tropiezos que mencionas creo que son lo que van formando como la base sólida ¿no sientes? como que es lo que va formando tu aprendizaje como tu abono de la persona en la que te estás convirtiendo y que lamentable que estamos en una sociedad en este momento de cultura de cancelación donde te cancelan por cada errorcito que dices o cada cosa que haces mal pero que de alguna manera es lo que va formando como este abono para que tú florezcas y tú te vuelvas cada vez más sabia más inteligente más fuerte más resiliente porque sin esos errores y sin esas metidas de pata y sin esos riesgos que a veces hay que tomar sin eso no crecemos y me ha pasado a mí también que yo he sido de repente súper juzgada en mi carrera como actriz o de repente cuando estaba más joven ay que solo por ser hija de mi papá o que de repente los proyectos míos que se hicieron más te desacreditaban sí me desacreditaban muchísimo porque los proyectos que de repente se hacían más famosos míos eran ultracomerciales o de repente para nada eran la calidad que a mí me hubiera gustado que tuvieran y que todo eso como que te van haciendo que te van categorizando como de ah ella solo hace cosas así que no están padres o chafas o muy comerciales o cosas así cuando este también hice cosas muy independientes y maravillosas que mis proyectos favoritos casi que nunca salieron a la luz o los vieron súper pocas personas o lo que sea pero es como como que todo eso te va formando y si la difamación yo creo que es de las cosas que más de repente duelen o que te critiquen como que te juzguen que ah eres tonta o eres bruta y que tú por otros días híjole si supieran mi intención mi intención por todo lo que he pasado por todo lo que he construido todo lo que he hecho que nadie vio ¿no? claro o sea es como fuerte toda esa parte que está detrás de que la gente cree que te conoce o cree que sabe de ti cree que sabe de tu carrera nada más por lo que haces en la superficie y hay todo un mundo que esa es solo la puntita del iceberg ¿no? el iceberg completo nadie nunca lo va a ver sí y esa parte puede ser frustrante sí y digo mis errores yo los asumo con todo con todo lo que se necesite pero sí creo que por ejemplo los comentarios que yo me echaba que se volvieron virales en redes pues sí a lo mejor venían de una Mariana que nunca había visto la necesidad de su estado de su país de una Mariana que no tuvo gracias a Dios necesidad de chiquita como que de la realidad que yo vivía pero no significa que por eso no aprendí y que por eso no me sensibilicé ante una realidad que no sabía que existía ¿no? entonces pues a mí todo esto me ha ayudado para bien o sea de verdad que el abrir la mente el abrir las oportunidades y el saber también cambiar y recalcular tu vida como que sí me pude haber quedado en una zona de confort que me encantaba y de repente digo pues no voy a trascender y no voy a dejar un legado en lo que estoy haciendo y no significa que no lo haga no te va a hacer feliz sí lo puedo seguir haciendo pero con un propósito y un proyecto pues como mucho más no sé inspirador mucho más que toca vidas entonces sí me ha tocado aprender enojo ajeno también gracias a a las redes sociales y a lo que tenemos de los errores que cometen los demás pero por algo tuve que cometer esos errores por algo me di a conocer así y por algo me toca ahora revertir totalmente y dime algo creo que tú y yo nos parecemos en algo porque creo que las dos somos de trabajar mucho de que nos gusta estar haciendo cosas nuevas constantemente y estar trabajando en algo y tener como ciertos objetivos y yo te quiero preguntar ¿cómo lidias con esta culpa de cuando hay periodos que dices ok tengo que descansar tengo que relajarme esto es demasiado para mí y quiero no hacer nada te das esos momentos de no hacer nada y qué sientes te da culpa no te da culpa qué justo ayer domingo decidí quedarme en mi casa y hasta las 7 tenía un compromiso con mis papás pero aproveché que Samuel no estaba y dije voy a estar en silencio o sea qué rico y batallé mucho yo mentalmente para decir híjole quiero estar en capullos pero también quiero estar aquí o sea no me doy ni los domingos de verdad o sea no me doy ni los domingos y ayer dije voy a pelear contra mí misma para estar en mi casa viendo la tele sin hacer nada porque también es válido y también me lo merezco entonces sí esa exigencia que yo mentalmente me la pues me la autopongo pero que también la otra gente como está acostumbrada a verme todos los días activa y todo si un día me levanto a las 10 de la mañana y no publiqué a las 9 de la mañana mi outfit este si te empiezan a exigir te empiezan a decir y a exigir y a presionar sobre todo en las mañanas porque ya saben que en las noches es cuando yo subo las historias del día este pero sí de verdad esa gente y dices oye cuando tengo esa como libertad de también decidir que un día no quiero o sea y que se vale o sea son momentos que a veces nos tenemos que dar para volver a agarrar fuerzas para pensar para reflexionar y cuando ya estés con tu bebé en los brazos esa parte va a cambiar muchísimo porque si vas a tener que parar en seco quedarte muchos momentos de no hacer nada solo para ti y para tu bebé y que por más que te presionen afuera vas a tener que que eso es algo que yo sé que voy a tener que trabajar o sea yo creo que esa parte va a estar dura sí que me va a costar de no hacer nada más que estar con tu bebé porque sí cambian mucho tus prioridades y prepárate y que la gente allá afuera pues ni modo vas a tener que poner límites decir oigan tampoco soy superman superwoman de que puedo toda la vez claro y sí confío por eso que que también por algo pasan las cosas por algo estoy siendo mamá en este momento de mi vida y por algo no lo fui cuando empezamos en el gobierno que pues a lo mejor yo tenía ciertas cosas que hacer en el tema público y no significa que no vaya a seguir o sea yo encantada de seguir pero sí respetando obviamente mi maternidad y sabiendo los límites y conociendo los límites propios de mi familia porque la política es temporal entonces la familia sí va a durar para siempre oye y dime algo me gustaría saber cuáles son los mayores retos a los que te has enfrentado como mujer en un mundo en el que no se ha creado el suficiente espacio para nosotras y en un mundo tan complejo para las mujeres como es el mundo en el que estás tú también y cómo es que te has cómo sientes que te has enfrentado al machismo porque claro que lo hay ¿no? pues mira uno de los errores que yo cometí fue una vez decir públicamente que yo no era feminista confundiendo el feminismo y no entendiendo lo que era el feminismo vuelvo desde mi privilegio y pues me tocó también que me tupieran durísimo me tocó aprender públicamente y ahora que estoy ahora sí pues escuchando las historias de las víctimas etcétera y sensibilizándome un poquito más pues dices no hay manera de no ser feminista o sea punto es que el feminismo se me hace como que un espectro muy amplio cada quien agarra el feminismo desde diferentes perspectivas y de diferentes maneras pero todas somos y debemos ser feministas y todos también no y creo que en algún momento se tiene que encontrar ese balance que sí probablemente en este momento o sea para encontrar un balance a veces el péndulo va de un extremo a otro y mucha gente puede sentir que puede ser muy extremista ciertas posturas pero que de alguna manera a veces se tiene que llegar a ese tipo de extremos para que se escuche y nos volten a ver y eventualmente llegar a un balance donde estemos todos realmente que se sienta más justo y más cómodo pero pues ni modo se tiene que escuchar y fíjate que el año pasado fui a la primer marcha del 8 de marzo y para mí fue muy impactante porque salí de ahí con muchos sentimientos obviamente mentadas de madre también sororidad pues imagínate o sea yo siendo la esposa del gobernador y gritando pinche Samuel cuéntanos bien sabes cómo eran muchas cosas y muchos sentimientos que viví ese día que al sentarme con la Secretaría de las Mujeres decía a ver como gobierno ¿qué podemos hacer? o sea ¿qué tanto nos toca a nosotros hacer como el tema de justicia? y luego ves que vuelvo a lo mismo de la justicia de los niños que dependes de tantos órganos autónomos como la Fiscalía y el Poder Judicial que a veces pues traen otra agenda traen otras prioridades traen línea política que dices ¿qué impotencia? pues a nosotros nos tocó vivirlo de Devan y Nuevo León entonces ¿qué impotencia? que la Fiscalía no salga a dar una explicación ¿qué impotencia? que luego se vuelve a la Fiscalía General de la República y dan otra versión completamente diferente de la resolución del caso y seguimos siendo los culpables pues Samuel y yo ¿no? o sea en todo siempre vamos a buscar un culpable entonces para mí me ha costado el ver que en el tema político las mujeres no todas las mujeres pero hay mujeres que están en el tema político que votan en contra de la paridad que votan en contra de las mujeres y dices pues las que podrían estar haciendo el cambio por nosotras nos están poniendo las pilas nos están poniendo las pilas y vuelvo a lo mismo de no todas pero híjole o sea sí te llena de impotencia sí te llena de impotencia y porque también el mundo de la política es un mundo de los hombres todavía o sea hoy en día todavía es un mundo de los hombres y el tema machista no nada más es de hombres es de hombres y mujeres y dime algo o sea justo hablando de esto que sientes tú que haces o que puedes hacer para contribuir al cambio a la narrativa de perspectiva de género en un lugar además tan conservador como es Nuevo León pues la verdad no me ha sido difícil te lo digo de todo corazón participar en el mundo de la política sin ser política porque por mí nadie votó sin tener un puesto público o de elección popular he podido participar y se me han abierto los espacios pero pues sigo siendo juzgada por la gente en general por los errores que he cometido por superficial no se me da a lo mejor el beneficio de la duda de oye a lo mejor si quiere trabajar o no sé si quiere echarle ganas en ese aspecto si te sentía juzgada bastante en ese aspecto pero te soy sincera que en el mundo político se me han abierto bien las puertas para participar en los temas que me han gustado si de repente ves comentarios de tipo ya sepárate de Samuel o sea con otras parejas que han estado en el tema de la política como que no lo ven auténtico el que se pueda hacer una pareja y que nos estemos apoyando ¿cuál sientes que ha sido el momento más difícil? ¿el momento que más te ha costado trabajo o del que más has aprendido y cómo lo atravesaste? ¿y qué fueron las herramientas que más te ayudaron a atravesar esos momentos difíciles? mi pérdida obviamente mi primer pérdida que fue la que viví públicamente y creo que ya cuando cuando fue así lo más difícil como en pareja y en el tema del proyecto que tenía Samuel para la gobernatura fue lo de la pierna que Samuel me dice baja la pierna entonces este video yo noté mucho un ambiente en un cambio en el ambiente de las redes sociales en la pandemia o sea en general hablando de cosméticos y de lo que yo siempre hablaba sentía que la gente estaba como muy enojada muy frustrada yo noté como la gente me contestaba las historias pre-pandemia en la pandemia o sea sentiste mucho bullying no o sea sentía como que la gente estaba como más más enojada no sé y que te tiraban con temas que antes yo platicaba ciertos temas y pues ya el que tú estés comiendo pues habrá alguien que ya no comió por el tema de la pandemia sabes como o sea como que ya los temas no se veían tan bien entonces pues me caso y te contaba antes que me casé en pandemia me casé a las dos semanas de que empezó la pandemia con todos los protocolos y lineamientos que existían no rompimos ninguno pero fue un escándalo y luego pues pierdo mi embarazo y con el tema de la pierna que le querían quitar a Samuel la oportunidad de ser gobernador o sea le decían ya tocaste fondo en tu tema político yo veía que el tema cada día crecía más y más y más y fue cuando yo sentí un rechazo y un conflicto contra el feminismo porque había mucha gente que opinaba públicamente con tal de vender la nota sobre todo siendo mujeres lejos de decir oye pues no sé le mando un mensaje a ella de no toleres esto o como te ayudo como estás que como que buscando opinar del tema querían vender la nota con el título no sé cómo decirte subirse al tema perjudicando obviamente a una mujer o sea no quita mi nombre quita Samuel quita todo con tal de vender el tema y pues te pisoteaban en el camino entonces para mí ese fue como el momento más difícil que me ha tocado vivir públicamente a Samuel también o sea y sientes que de repente la percepción que puede tener el público en general de ustedes se aleja mucho de lo que ustedes son en realidad como pareja en la intimidad pues es que aparte yo siento que un hombre machista no podría con una mujer como yo entonces como que de verdad que pues sí se echó un comentario machista eso no lo negamos sabes cómo o sea eso sí y también él lo dijo públicamente pero ya en la práctica como que como tal su nombre machista no podría con una mujer como yo o sea que a mí no me gusta estar ni pedir permiso ni estar encerrada ni mucho menos entonces no y se ve que tienes bastante sí tengo carácter sí entonces como que no sé una idea errónea que no que no era y que pues volvemos a lo mismo también vivimos en una sociedad muy machista que obviamente entiendo o sea es como como que si por un comentario alguien puede hacer como toda una opinión acerca de lo que tal vez ustedes son como personas en la intimidad etcétera pero si es importante es impresionante como cuando tenemos somos figuras públicas tenemos que cuidar tanto las palabras que decimos porque se pueden malinterpretar a un nivel que de verdad nos cambia la personalidad por completo como si fuéramos personas de cierta forma y que muchas veces es pues se me fue un comentario que no pensé la cagué que creo que es muy importante aceptar cuando la regamos creo que ese es el punto número uno porque si nos intentamos justificar como que sale peor entonces todos cometemos errores y y si es importante admitir cuando se cometen errores creo que esa es la parte más importante pero también como como esta esta costumbre que tiene la sociedad de definirte por ese error como si eso fueras tú es la parte que a mí más me asusta de de ser figura pública porque entonces es como de quiere decir que si yo la riego en un comentario digo algo que de repente tal vez no fue mi intención decir o no quise decir o usé las palabras incorrectas entonces ya me definen por eso sin tener ni idea de lo que realmente soy yo por dentro de lo que realmente son mis ideas o convicciones o intenciones es fuerte muy fuerte entonces si esa parte yo creo que es la más difícil que tenemos como figuras públicas y si pues fue cuando te digo que como que a Samuel se le empezaron a cerrar las puertas este y yo decía no puede ser o sea por una estupidez estábamos encerrados porque yo tenía COVID cumplía años yo un día después iba a cumplir 25 años y decidimos cenar a través de un live en Instagram o sea lo pudimos haber evitado sin ningún problema sabes como o sea pero por algo por algo nos pasó por algo nos tocó aprender así y el tocar fondo para Samuel como te digo pues a lo mejor lo ayudó a ser conocido para luego revertir su publicidad negativa o sea no sé fue mucha publicidad sí queriendo verlo de un lado o de un punto de vista como más positivo este pero sí ese momento creo que ha sido para mí el más más complicado y sobre todo como que ver tanta gente que nos daba la mano cuando estábamos bien públicamente y que nos dio la espalda cuando más lo necesitábamos esa parte de que si tienes a muchas personas que están contigo cuando el público te quiere pero que si de repente ya no eres tan popular hoy cometiste un error la gente como por quedar bien tiene que darte la espalda digo que yo estoy muy consciente de que este tema político es temporal y sobre todo porque cuando más difícil nos ha tocado pues nos ha tocado también que las personas que están en las buenas nos hayan dado la espalda entonces pues las que siempre han estado son las que debes de conservar porque este tema se termina en cinco años ¿no? o sea y quién sabe que siga entonces como que ser muy conscientes de quienes siempre nos han respaldado y que no ha sido por un tema de estás bien ante el público entonces yo estoy porque también lo vimos al final de la campaña o sea cuánta gente estaba con nosotros cuando cuando estábamos en cuarto lugar empezando pues nadie se nos sumaba entonces qué importante es también como que creer en esos proyectos tú mismo y creértelas sí o sea como que sí es muy importante saber dividir las relaciones que son por conveniencia que tampoco están mal o sea ni bien es normal los seres humanos a veces tenemos relaciones por conveniencia porque así resulta y es parte como de de lo social y de ir trabajando más y ir escalando ciertos niveles siempre va a pasar siempre va a ocurrir que te quieren por conveniencia y ni modo ¿no? y pero sí son las relaciones que no se van a quedar no que no son las que realmente valen la pena y que no son las que te llenan el alma y el corazón es diferente o sea el dolor al ver que ya pues a lo mejor no le sirves por así decirlo pues dices bueno fue temporal sí este pero y que no significa ni que sean malas personas ellos ni tú simplemente es como de hay que saber quién es quién ¿no? y quién es para qué así es entonces pues sí para mí es como importante darles ese espacio y ese tiempo pues a mis amistades que que yo las valoro mucho porque tengo dos o tres que de verdad están en las buenas y en las malas sí y dime una cosa ¿qué sientes que ha sido como la lección más inesperada que has aprendido los últimos seis meses? yo creo que el haberme embarazado y decir sí me lo merezco o sea como que te digo que tanta gente digo tanta gente tanto tiempo pensé yo como que o sea a lo mejor no me lo merezco a lo mejor no me toca que de repente ver la sorpresa que me dio la vida y decir también a mí me toca vivir a veces cosas bonitas como que era tanto el yo dar el yo dar el yo dar que que ahora el recibir también me gustó o sea decir sí o sea también también se te regresa lo bueno y no sé como que era algo que yo veía muy lejano y de repente las amigas que leen las cartas del tarot te dicen que hasta el 2026 y que hasta el 2000 y yo decía ¿por qué tanto? o sea también iba a la equinoterapia con los niños del DIF y el de la equinoterapia me decía te vas a tardar en este proceso pero tú confía o sea 2025 y yo ay no o sea de verdad que como que lo veía muy lejano y de repente pues la sorpresa entonces decía qué bonito que saber que yo también me toca vivir cosas bonitas y qué bonito y qué importante dices eso porque luego cuando somos un poquito más acá como personas esotéricas o que creemos en cosas espirituales luego nos andamos dejando llevar por lo que nos dicen otras personas que ni al caso y que nada que ver y que no tenemos por qué estar dejándonos llevar porque la del taroto o la de las cartas o el astrólogo o lo que sea que nos dijeron que a veces van a tener razón y a veces no muchas veces se van a equivocar ese tipo de personas y de verdad o sea nosotros creo que sí construimos nuestra propia realidad de muchas maneras a veces no a veces también nos toca enfrentarnos a cosas súper inesperadas que decimos esto jamás lo vi venir ni lo quería ni yo lo construí ni yo nada y que también toca pues aguantar vara y crecer de ahí y ser resilientes en ese sentido y creo que lo único que es seguro en esta vida y lo único que tenemos es la libertad de decidir cómo vamos a enfrentar las cosas inesperadas que nos suceden ¿estás de acuerdo? pues es lo único que hay es la única seguridad que hay todo lo demás a veces sí podemos construir nuestra propia realidad a veces sí podemos lograr nuestros sueños y a veces nos pasan tragedias y eso no se puede controlar entonces sí nada más está nuestra actitud de cómo vamos a realmente enfrentar la vida ¿no? sí creo que te digo que esas otras tres perdidas como que las vivís tan sola pero dando una cara bonita hacia los demás que nadie sabía por lo que estábamos pasando y también digo estábamos porque aunque la mujer siempre lo va a vivir mucho más fuerte pues el hombre también vive su duelo que a veces el tener que fingir esa felicidad también te hace como más triste todavía por dentro o sea la gente piensa que estoy bien y no estoy y la gente piensa que hoy me pudo echar un comentario de qué onda para cuándo los hijos y les quieres pegar en la cara o sea entonces dices híjole este pero sí el haberme enterado que iba a ser mamá este año pues como que fue liberador para mí porque no pensé que fuera a ser tan rápido por lo que la gente me había dicho y me había creído escuchas a todo mundo en esto o sea de verdad que quien sea que te vaya a decir que te va a leer las cartas del futuro dices dímelas o sea dime cuándo y todo era así como que a largo plazo a largo plazo y yo decía chin o sea ya quiero que llegues y pues bueno por algo también me decían eso para que llegara de sorpresa pero qué bueno que no te lo creíste tanto y que aquí estás y dime algo o sea de qué maneras te gustaría a ti como cambiar la situación actual para mejorar el futuro de tu hija mejorar el futuro en el que estamos viviendo o sea qué qué sientes tú qué puedes hacer pues mira hay tantas cosas que mejorar en este país y tantas cosas que puedo hacer yo y sobre todo déjame interrumpirte porque no sientes que de verdad vivimos en el mejor país del mundo que existe en el mundo claro tenemos todo me ha pasado que he viajado los últimos dos años muchísimo y que he podido visitar estos lugares que todo el mundo considera que son como los mejores lugares del mundo o sea tipo Dubai o que sí Hawái o que cosas así que la gente dice ay yo quisiera ir pero vivo en México y es como de ¿cómo te explico? que México está mil veces mejor claro que México es mil veces más bonito que México tiene la gente más hermosa mil veces más hermosa y de un corazón y de una amabilidad y de un o sea que a mí me impacta el otro día que fui a Oaxaca después de haber ido a Europa y a unos viajes acá muy espectaculares me fui a Oaxaca y fue como se me salían las lágrimas es decir ¿qué es esto? o sea esto es mil veces mejor de todo lo que he ido de viaje en todo el año a todos estos lugares y México es hermoso sí o sea de verdad si no fuera por tanta de repente tanta corrupción y toda esta esta guerra de violencia que hay es el paraíso sí y de lo más bonito que existe en el mundo entonces pero creo que estamos en un país en el que vivimos condenados a que si naces sin recursos o en la pobreza ahí te quedas entonces por la falta de oportunidades y por la falta de muchas cosas y una de las cosas que estamos tratando de hacer en Nuevo León es por ejemplo un programa que es de cáncer de cobertura universal todos los niños que tengan cáncer niños, niñas y adolescentes en Nuevo León no les cuesta un peso su tratamiento con eso alivianos la economía familiar que define muchísimas cosas la educación la comida la vestimenta todo y yo tengo muchos niños en el DIF que están ahí no por un maltrato como tal o sea físico ni nada sino porque sus papás no tenían el dinero para pagar su tratamiento y pues se lo retira el estado para completarlo entonces dices estás privando a un niño de su familia y de vivir en familia por un tema económico que al ayudarlos y al hacerlo gratuito pues definitivamente ayudas a que ese niño salga adelante y no es lo mismo vivir un tratamiento solo a vivirlo con tus papás con amor el tema del cáncer universal para las mujeres también igual el cáncer de mama cérvico uterino etcétera el tener un programa como el que tenemos de hambre cero de que ninguna persona pase hambre el programa está padrísimo porque te haces convenios con todos los supermercados con todos los restaurantes con todos los hoteles y antes de que se considere un desperdicio la comida tú lo reubicas y lo reubicas en tiempo real y haces que muchísima gente coma y eso ayuda a estar ágil mentalmente a que los niños estudien son programas que verdaderamente están trascendiendo que siento que sí podemos hacer un cambio como generacional que marque la infancia que pues vamos a ver en 15, 20 años estas infancias que estamos impactando ahorita quitaron del gobierno federal las escuelas de tiempo completo y en Nuevo León las volvimos a poner que las escuelas de tiempo completo cuatro horas no son suficientes para que un niño esté en la escuela y hay muchísimos niños que están mejor en la escuela que en su casa porque viven violencia porque no tienen absolutamente nada que hacer en las tardes entonces si tú los tienes estudiando si tú los tienes haciendo deporte y si tú los tienes sobre todo desayunados y bien comidos que las escuelas de tiempo completo de Nuevo León incluyen alimentos eso ayuda también a un cambio generacional el tema de la cultura arte baile música todo eso ayuda también y lo que estamos haciendo es que estamos llevando la cultura a las calles porque muchas veces esperamos que la gente vaya hacia la cultura que bueno eso está muy bien o sea por el tema del transporte también estamos reestructurando el transporte entonces como que traemos tantos proyectos que siento que sí estamos haciendo un Nuevo León mejor en el que quiero que mi hija crezca el tema de la contaminación también es un tema muy fuerte que tenemos en Nuevo León a veces somos víctimas de nuestro propio éxito porque sí tenemos mucha industria pero esa industria contamina cada vez somos más carros Nuevo León es un estado fronterizo que hace que muchísimos migrantes nos lleguen y son bienvenidos pero con estructura y con orden Nuevo León ha crecido su población muchísimo ya somos 6 millones de habitantes y todos estamos concentrados en la zona metropolitana entonces qué está pasando con las zonas rurales que la gente de las zonas rurales también no estén olvidados y a mí algo que me impactó mucho en campaña fue un ejido al que fuimos en el sur de Nuevo León en el municipio más al sur de Nuevo León y cuando quieres sacar a la gente de la pobreza y decirles vamos a darles mejores oportunidades no todos quieren porque son como temas generacionales que llevan ya pues mucho tiempo y no se quieren salir obviamente de su comunidad entonces vuelvo a lo mismo de cómo le llevo yo las oportunidades a la gente ese a mí me impactó muchísimo porque era gente que tenían años de no tener agua y nosotros tuvimos una crisis del agua hace poquito y ellos pues tenían años de no tener agua de la llave entonces veías la piel que ellos tenían cubierta de tierra las enfermedades que ellos padecían y pues son gente que vive dentro del municipio que está a cinco horas de la zona metropolitana pero dentro del municipio a cinco horas a la sierra entonces como que hay mucha población invisible que hay que que hay que visibilizar y que ellos también merecen oportunidades entonces si estamos haciendo muchas cosas que te digo que esperemos que la siguiente administración pues también las continúe que sus proyectos pues no se vean con el nombre de alguien sino que la trascendencia que tienen y que pueda ser un mundo en el que mi hija pues además de además de inspirarse de sus papás y que también tenga la convicción de ayudar pues sean los son los niños con los que van a convivir ella y sus amigas entonces y dime una cosa o sea no sientes que la mayor área de oportunidad para hacer un cambio de raíz de fondo de base y que realmente sea sostenible en el tiempo no crees que sea el mejorar la calidad de educación en general la educación básica porque siento que de repente es lo que más está fallando es que también la educación desde lo que incluye obviamente por año escolar el programa por así decirlo y el tiempo que tienes a los alumnos ahí la calidad y la accesibilidad o sea es accesible o no la educación para todos porque vimos en pandemia también muchísima deserción escolar sobre todo en primaria y secundaria y ya no le siguen ¿por qué? porque tenemos que aportar a la economía familiar y entonces pues uno de los programas que implementamos en el DIF es el PAPTI que es el programa de atención y prevención del trabajo infantil estamos acostumbrados y muchos le hemos hecho el darle dinero a alguien comprarle unos chicles a alguien los paqueteros que están ahí en el súper y la verdad es que ellos deberían de estar estudiando no deberían de estar enfocándose en el trabajo entonces tenemos que ver qué les está faltando básico que les tiene que dar el gobierno o sea no hablemos de lujos o sea básico qué les está faltando en la casa para que ellos tengan que trabajar y que no sea una preocupación y que no les robe la infancia también a muchos y creo que cuando trabajamos con la infancia pero los gobiernos pues no se enfocan en quién vota y los niños no votan los más importantes son los niños es tu futura generación entonces quién va a formar el mundo es por eso que no le invierten también a la educación porque eso me da una terrible tristeza y aquí estamos haciendo todo un programa de la primera infancia que involucra desde los 0 a 6 años desde que sales del hospital el gobierno está buscándote que tengas las vacunas que tengas el alimento te van y te pesan a tu casa o sea como que toda una continuidad desde que nace el bebé en Nuevo León para pues poder darle como esas es como un seguro ¿no? o sea y eso va a ayudar a que veamos un cambio generacional sí es que si no nos enfocamos en los niños pequeños no va a haber un cambio generacional real ¿no? y como que siento que no jamás y siento que que son a los que realmente puedes moldear y cambiar y educar de maneras óptimas y que muchas veces hay esta mentalidad de ay no son chiquitos se les olvida cuando es no es cuando se forma un ser humano y toda la psique y todo lo que compone realmente un ser humano es de nuestro serva a 12 años ahí es donde te tienes que enfocar ¿no? pero bueno mi última pregunta es ya que veo que eres una mujer ultra trabajadora y que no paras y que no paras de hacer ¿cuál es tu objetivo así tu sueño más grande tu objetivo más grande por el que sientes que realmente tiene sentido tu vida ¿qué le da sentido a tu vida? pues ahorita sí te puedo decir que trabajar por la infancia de nuestro país y de nuestro estado este creo que sí podemos impactar ahorita te digo que estoy trabajando con un sector muy particular que es el sector de la infancia violentada y me ha tocado trabajar también en los centros penitenciarios de Nuevo León en el Cerezo Femenil y en el de Apodaca también en el tutelar de menores y ves la correlación que hay en las historias que tienen los que están privados de su libertad ya y los que estamos recibiendo en el DIF y no digo que estén condenados a ser delincuentes el día de mañana pero las historias son muy parecidas y son he leído también libros que explican la falta de la educación la falta de oportunidades la falta de amor que tuvieron ellos en su infancia y si nosotros como institución y como DIF podemos ayudar a revertir ya sea oye no lo voy a restituir con sus papás que lo violentaron porque para mí es lo más fácil ¿sabes cómo? me ahorro el que me estén amenazando que van a ir a la tele todos los días a difamarme me ahorro el conflicto de tenerlo allá afuera protestando o sea porque cuando recibimos un niño del DIF y conoces a los papás la mayoría no hizo nada ¿verdad? cuando platicas con ellos entonces cuando tenemos ese poder de restituir a un niño con una persona porque a veces es una persona o una abuelita o un tío o un primo que verdaderamente le vaya a dar como esas oportunidades y esa importancia que merece su vida podemos hacer un cambio brutal entonces yo no quiero que estos niños estén condenados a cometer esos delitos que muchos cometen ya en su adolescencia o en su adultez por la rapidez económica por el tema de la pobreza etcétera y esa es mi verdadera convicción o sea tenemos una frase ahí que nos gusta mucho que es Nuevo León tiene que ser el mejor lugar para nacer crecer educarse y vivir y eso es lo que quiero trabajar estos cinco años que quedan o sea que Nuevo León verdaderamente al nacer tengas ese seguro porque estamos haciendo también un seguro de gastos médico como el que quitaron del seguro popular que afectó a muchísima gente se llama Cuida tu salud entonces todo Nuevo León tiene un seguro de gastos médicos que no gastas en el tema médico y todos lo valoramos muchísimo más con el tema de la pandemia nuestra salud el tema de la educación es básica que te digo que el regresar a las escuelas de tiempo completo que los niños tengan accesibilidad y que también identifiquemos a los niños que no están estudiando y que los volvamos a inscribir los que desertaron vivir te digo que hay muchas cosas que hacer el tema del agua el tema de la calidad del aire muchas y crecer o sea que sea un estado en el que gracias a Dios está llegando muchísima inversión extranjera y nos dimos cuenta de la dependencia que tenían muchísimas empresas gringas con China y cómo afectó el tema de la pandemia también el tema de la importación y la exportación entonces lo que están haciendo las empresas es pues que sus mismos proveedores de sus materiales y materia prima estén como más cerca más cercanos entonces el hecho de estar como fronterizos nos ayuda mucho a esa inversión pues va a haber muchísima oportunidad de trabajo en Nuevo León entonces esos son mis objetivos me encanta ay Mariana pues muchísimas gracias por venir hasta acá por abrirte casi no llego pero por algo estamos aquí no que bueno que si llegaste me encantó la platica y gracias por abrirte por contarme partes tan íntimas que nunca antes habías contado y pues muchas gracias así es muchas gracias espero que hayas disfrutado este episodio además en nuestra página web lamagia del caos punto mx puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas una tienda en línea información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales así como material exclusivo solo para ti que eres parte de nuestra comunidad síguenos en todas las redes sociales como la magia del caos gracias por darte este espacio con nosotros gracias por darte gracias por darte chau gracias por darte